¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, pero no se olviden de platicarme ustedes en los comentarios cómo están y así les echamos un poquito de chisme. En esta ocasión me toca el video mensual de las compras que hago en Prichos, Waldos y en las ventas de garage. Por desgracia este mes no fui a Waldos, así que pues hoy no tengo nada de Waldos, tengo algunas cosas lindas que encontré en venta de garage. Y pues bueno, vamos a empezar. Primero que nada les quiero mostrar estas tacitas, copitas, como le quieran llamar, que son para hacer cappuccino. ¡Salud! Bueno, de estas compré cuatro porque en mi familia somos cuatro y la verdad es que tengo otras que también les mostré en un haul de unas que compré en el centro. Las compré porque no me interesa que todo sea igual, me interesa que vaya, o sea, si es de cristal transparente, así de vidrio, pues que los que tengo sean de vidrio. Entonces como ya tenía otras cuatro que son cuadraditas, pues ahora compré estas. Y me encanta que cuando vienen mis amigos o mi familia o nosotros nada más en casa, me gusta poderles invitar un cappuccino y que tenga una taza de cappuccino. Son manías que tengo, a mí me gusta tener recipientes y vasos y tazas para todo. Y bueno, pues estos están muy lindos, ya saben, todo en Pritcher ya cuesta $18 pesos, $17.90, subió $2 pesos, eso ya tiene un mes, desde el mes pasado se los había comentado y entonces esas pues muy bonitas. Seguimos con este soporte para celular, la verdad es que me es muy útil para ver videos o para dejar recargado mi celular mientras se carga. Y habían varios colores, yo tomé este que es como en azulito o menta. Compré también estos contenedores que traen tres, estos los quiero para organizar mis cajones, mis cajones donde tengo maquillaje. La verdad es que últimamente he estado comprando más maquillaje y necesito ya hacer una depuración y cambiar la organización de esta. Y bueno, compré, de hecho compré estos. Miren, les quería comentar también lo siguiente, fueron adquiridos en diferentes ocasiones. Primero venían tres y les voy a ser sincera, me parece que el plástico está un poquito más resistente que este. No son igualitos, de hecho son diferentes proveedores porque la etiqueta es diferente, miren. Y el color es diferente. Ya vieron, así que estaban mejor estos de tres, pero pues esa vez solo compré dos y ya luego que fui, dije bueno, pues ni modo. Ahora me llevo estos, pero al fin de cuentas pues los colores van entre sí. También compré esta toallita de manos o toallita facial, más bien es una toallita facial que yo pienso usar para las manos, ya que en mi baño hay muchos decorados en gris. Así que me gustó muchísimo, si ustedes las ven pues también las pueden utilizar para secarse la cara. Les quiero recomendar, y aunque no tendría que ver con este video, que tengan una toalla especial para secarse la cara, ya que para no estar repartiendo bacterias. Entonces pues las toallas no son nada baratas y esta pues obviamente no es de la mejor calidad, pero pues está muy bien que adquieran una para secarse especialmente la cara. Después compré estas cosas para levantarse el peinado. La verdad es que no les encuentro cómo se usan. He intentado usar estas dos chiquitas y no he podido, yo no soy muy buena peinando como ustedes ya se habrán dado cuenta. Pero bueno, lo voy a seguir intentando, voy a intentar usar las grandes y a ver qué tal. De hecho el día que fui a la boda yo se lo llevé a la chica que me peinó y me dijo que pues no, que no era necesario. Así que pues, espero no haya sido una compra en vano. Compré también este portarretratos, que tiene esto de cristal y solo tiene las orillas en rose gold. La verdad es que me gustó muchísimo y había dos tamaños, este es el más grande, había uno más chiquito. No compré el más chiquito, luego me arrepentí, pero pues si lo veo lo voy a comprar. Lo quiero poner en mi vestidor. A ver, ¿qué le pongo ahí? ¿Alguna decoración? Compré también esta flor, que en realidad es una regadera. Y entonces me gustó muchísimo para ponerla en el jardín, conectar la manguera y que sirva como aspersor. Vamos a ver qué tal funciona. Compré también este enchinador. La verdad es que yo tengo un enchinador, no necesitaba otro enchinador. Pero la verdad es que lo vi y es dorado, entonces me encantó y hoy no me pude resistir. Ahora vamos a ver qué tal es que no lo he usado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tengo la malísima costumbre, porque es muy mala, que a veces no siempre. Cuando ya me pinté las pestañas, me las enchino un poquito ya pintadas sin oprimir mucho, porque les voy a contar que una vez de este lado, le hice tan duro que me las partí en dos. Lo dejé de hacer un tiempo, me volvieron a crecer las pestañas y luego ya volví a agarrar confianza, pero ahora lo hago mucho más despacio. Entonces me gustó muchísimo por el color y pues lo compré. Compré también este kit de manicura, que trae el quitacutícula, una lima, unas tijeritas, unas pinzitas y un cortaúñas. Vamos a ver qué tal, la verdad es que no lo he abierto, pero pues me pareció muy bien. Y me hacía falta un quitacutícula y las tijeritas, pues la verdad es que nunca faltan. Yo no utilizo cortaúñas, pero el señor H sí, así que se lo voy a dar. Y las pinzitas sí las quiero para mi bolsa, porque en la bolsa no traía ningunas pinzitas. Compré también estos descansos o soportes para los zapatos. Yo uso muchísimos flats y ustedes sabrán que los flats no se caracterizan porque tienen mucho soporte. Entonces voy a ver qué tal me va con estos, se los voy a poner a uno, si sí me gusta y los vuelvo a ver, pues ya. O sea, compraré más. Lo malo de estas tiendas es que es una riesgo, puede que te salgan muy buenas las cosas. Si te arrepintas mucho de no haber comprado más, o puede que compres. Y sinceramente diría el señor H que es dinero tirado a la basura, pero pues vamos a ver qué tal. Estas pilas yo ya se las había recomendado, que son Golden Power. La verdad es que estas pilas duran bastante bien, mucho mejor que las que venden en la calle, ya saben, de 10 o 15 pesos o las del centro. Se las recomiendo muchísimo, no les voy a decir que son igual que las Duracer, pero sí tienen muchísima durabilidad, así que se las recomiendo mucho. Compré también este perchero que pones este ganchito en la puerta del otro lado y aquí puedes colgar. Yo lo compré para mi vestidor porque en la puerta tengo dos que solo tienen de uno, entonces en esta ocasión pues puedo colgar dos cosas y me pareció muy bien. Eso pues ya sé que es garantía, eso sí me va a funcionar. Compré este paquete de limas que la verdad no sé por qué lo compré. Lo veía, iba y regresaba, iba y regresaba, me lo llevo, no me lo llevo. La verdad este ya lo abrí. Y nada, trae 42 limas. Trae de todos los tamaños, ¿ya vieron? O sea, en teoría si salieran buenas no tendría que comprar limas en, sepa Dios cuánto tiempo. No están súper buenas, tampoco están malas, pero la verdad es que no se las recomiendo porque creo que sale mejor comprarse una en el centro de 5 pesos que comprar ese paquete. Así que ahora a ver, yo creo que las voy a utilizar para lijar el decoupage. A mí me gusta hacer decoupage y las orillas hay que lijarlas, entonces estas limas están ideales para eso. Pero si tú no haces decoupage y vas al centro a comprar, mejor cómbrate ya una lima y esta sinceramente no. Nada es una buena inversión. Compré también esto que dice sujetadores. La verdad es que dudé mucho en llevarme, lo dije hoy, los iré a usar. Tiene aquí para pegarse y en teoría pues es como para que lo pegues en los azulejos y aquí pongas toallas y cosas. A mí me gustó para montar la mesa. ¿En qué aspecto me refiero? Pero me gusta mucho hacer como mesas de dulces y cositas así. Entonces creo que estos soportes me van a ser muy útiles para poner platos y darles altura. Igual cuando pongo la mesa en la casa. También poner aquí como banderillas o adornos para mesas de dulces. Entonces la verdad es que para eso es que me gustaron. Y pues también eso. Compré también estos soportes para... No son soportes, ¿qué serán? Yo siento que es como por si te lastima de atrás el zapato o bien te queda un poquito grande. Entonces tiene aquí un pegamento y esto lo pones atrás en el talón y ya... Pues para que no te lastime o para que te quede un poco mejor el zapato si es que no te quedaba bien. Bien, eso yo ya lo he utilizado. No de prichos, pero ya lo he utilizado. Así que sé que sí funciona y cuando lo vi dije... No, pues sí, lo voy a... Lo voy a comprar. Compré también esta libreta que es de mandalas. No es libreta, es un librito para dibujar que son de mandalas. Las mandalas son súper buenas como terapia ocupacional si estás estresado. Entonces no lo he empezado a iluminar. La verdad es que no tengo mucho tiempo de esto. Pero yo sé que es una excelente terapia y me gustaron mucho los dibujitos que trae. Así que no lo dudé y me lo compré. Entonces también la compré una a mi hija y mi hijo no quiso. Pero bueno, compré este y les digo, tiene dibujitos muy muy padres. Igual me animo a hacer uno así como súper padre con diferentes colores. Bueno, obviamente colores sí, pero como texturas y lo enmarco, no sé. A ver. Ah, me trajo mi hija ahorita el de ella. Miren, este dice que es para antiestrés, que es para niños. Y ella sí. Ella sí ya lo ha estado iluminando. Pero les repito, esto es una excelente terapia y yo se los recomiendo mucho para sus hijos o para ustedes, si les gusta iluminar. Por último, compré este barniz que no es de Prichos, pero es de Walmart y cuesta 10 pesos. Es este que traigo 10, es este que traigo puesto. La verdad es que no había comprado de estos de 10 pesos. Y es que los otros que he comprado, que de hecho según yo tenía aquí, compré uno de brillitos plateados. Ya subieron 2 pesos, ya están de... subieron de 20 a 22 pesos. Entonces, pues ahora quise probar con este. La verdad es que ya le voy a parar un poco a los barnices. Tengo algunas cosas en las que ya no necesito más, tengo que depurar de hecho. Pero este de tono no lo tenía y sé que sí lo voy a usar en estas fechas. También lo usaría en otoño y en invierno, así que no lo dejé de comprar. Y fui... tengo un Prichos nuevo cerca de mí. Y abrieron una plaza llamada Paseo Revolución, perdón, Paseo Revolución. Y ahí hay un Walmart, hay un Sam's y obviamente hay un Prichos. Y están regalando estas bolsitas para... para hacer el... para tus compras, para reciclar. Entonces, pues bueno, se las quería mostrar. Y también al finalizar este video, les voy a dejar un poco de la plaza. Para que si ustedes están cerca, vayan y la visiten. La verdad es que no es una plaza extraordinaria. No es como decirles, ay sí, vengan a conocerlas porque... vengan a conocerla porque es la mejor plaza del mundo. Pero pues está curiosa si ustedes viven cerca de ahí. Va a tener cine, tiene el Super, tiene Chili's, tiene Vips, tiene Sears, tiene varias tiendas. Pero les digo, les dejo un clip al final si lo quieren ver. Y voy con las cositas que compré en la venta de Garage. Yo les he dicho que se animen a entrar a las ventas de Garage. La verdad es que se pueden encontrar grandes tesoros. Muchas personas piensan que te puedes traer las vibras de otras casas. Pero la verdad es que no es así. Y si piensan que es así, pues no las compren. Pero si no, en verdad, dense la oportunidad de entrar y buscar lindos tesoros. La verdad es que a mí me emociona muchísimo. Y la verdad es que si veo una venta de Garage, pues me paro y ahí a ver qué me encuentro. Y en esta ocasión la verdad es que encontré pocas cosas, pero muy lindas y me gustaron muchísimo. Así que dejo un poco el chisme y persigo a mostrárselas. La primera que les voy a mostrar es la que más me gustó y me entusiasmó muchísimo. Y es este cofrecito. Miren. Está bastante grande. Está en perfectas condiciones. Y lo mejor es el precio porque me costó $40 pesos. Así que cuando lo vi pregunté, ¿cuánto cuesta? Me dijeron $40 y pues yo no lo dudé, ¿verdad? Y me lo traje. También compré esta pantalla que es de cera. Y esta yo la tengo en el piso, en la recámara, con una vela que tiene cristal adentro. Y en las noches se ve súper linda. Esta me costó $30 pesos y así pues que también me la traje. Esto sí les voy a ser bien sincera. No sé para qué lo voy a usar, pero me gustó muchísimo. Miren, es una cajita y tiene fichitas en blanco. Así. O sea, esto lo puedes usar como para ponerle un imán atrás y aquí decorarle. Ponerlo en el refrigerador. O no sé, la verdad es que no sé, no sé para qué lo quiero, pero me gustó muchísimo. Y este me costó $25 pesos. Así que dije, híjole, pues sí. La verdad es que también pensé que estos espacios los puedo utilizar para poner collares o cosas así. Sí, porque estoy reorganizando. Así que pues creo que sí me va a ser útil. Ay, se me ha puesto de prichos, que es un juego de tacitas medidoras que utilizo para los miércoles de bata. Si no has visto los miércoles de bata, te lo súper recomiendo. Hacemos, probamos mascarillas naturales. Mi amiga del canal Annie Rich 3. Y yo ahí regularmente tenemos una invitada de algún otro canal para ver qué tal nos va con esa mascarilla. Y bueno, también estas cucharitas son 2, 4, 5 y 5 tacitas. Entonces, pues eso lo estoy ocupando para las mascarillas. Y bueno, chicas, esto ni es de prichos, ni es de gualdos, ni es de venta de garage. Pero no sé en qué otro video metérselo. Y la verdad es que yo sí me busco que toallas traen promoción para comprarlas. Entonces les quería mostrar, en esta ocasión, y esto fue en Chedrawi, compré estas, que trae 32 toallas y trae un selfie stick en color. Este es color fuchsia, pero hay 3 colores, que es menta, morado y bueno el fuchsia. Y cuestan 62 pesos. Entonces, la selfie stick cuesta 50 pesos en el centro. Y la verdad es que me pareció súper bien. Entonces, pues bueno, de todas formas es algo que voy a utilizar. Y esto, que lo mostró mi amiga Annie en el Instagram o en Facebook, no me acuerdo. Yo lo estaba busque y busque y busque y ya me había dado por vencida. Pero la encontré en Chedrawi. Y en los panty protectores venía esta cosmetiquera de Kitty. Que es súper bonita. En cámara se ve azul, pero es color menta. Está muy bonita, es como de silicón. Tiene su cierre en rosa. Y bueno, no está muy grande, pero la verdad es que me encantó. Y les repito, pues esto sí es algo que a fuerza voy a utilizar. Así que, pues aprovecho. Y ya por último les quiero enseñar estas dos súper hermosuras que también me encontré en Chedrawi. Y costaron 23 pesos. Entonces, pues también aprovecho y las meto aquí. Por si ustedes son súper fans de Kitty, los busquen. Son dos barnices que traen a Kitty como base para que agarres. Es en color durazno y en color rojo. Yo solamente encontré estos dos colores. No sé si había de más o si en otro Chedrawi haya de otro color. Pero miren, lo destapas, le quitas el cuerpecito a Kitty. Y tarán, está el aplicador. Y la verdad es que se me hizo de un súper precio. Ya lo probé. No está nada mal, no son colores extraordinarios. Pero me parecieron súper bonitos. Entonces, pues también lo compré. Y bueno, chicas, pues eso sería todo. Les voy a dejar... No, yo creo que esta ocasión no. Porque les voy a dejar el clip de Paso de Revolución. Pero me les gusta dejarles algunas fotos de cómo es que yo organizo las cosas. Y no piensen que simplemente soy compradora compulsiva. Y bueno, hermosas, ahora sí ya me voy. No se pierdan el miércoles de bata. Tenemos una invitada de Guadalajara. Y es una mascarilla desinflamante, desintoxicante. Y entonces, pues está muy buena. No se la pierdan. Y yo me despido. Cuídense mucho. Les mando jueces dos mil. Bye. No es tan difícil la vuelta. Hay un chorro de gente, no manches. En verdad me acabo de volver loca. Me acabo de ver que aquí hay un Walmart. Y voy a tener un trichos más para venir a buscar cocinas. La realidad es que siento que todavía no lo terminan muy bien. Hay muchas tiendas que todavía no están abiertas. Pero la verdad creo que va a quedar súper padre esta plaza. Vamos a examinar qué tiendas va a haber y cuáles hay. Y es que lo súper genial es que esta plaza también me queda súper cerca del trabajo. Y es que lo echaste los dobb importan de 하겠습니다. Y es que la verdad es que la gente está muy buena. Gracias por ver el video.